Así que un aplauso grande para Leo Silva Yo le voy a dejar el escenario, mi amigo Bueno, muchas gracias Haga usted lo que quiera Muchas gracias, gracias por la invitación Bueno, un placer estar al lado de este maestro, amigo Ríos de la Plata Vuelven y brillan Los corazones de tus orillas Andan por las calles Con lunas pintadas Cuentan madrugadas Que vieron pasar Ríos de pasiones Con gente alumbrada Bailando una danza Que viene del mar Brotan por los barrios Nacen en tus veredas Cada encía que vuela Y atrapa el corazón Vienen con tambores Y con sus quimeras Siguiendo la huella Que lleva al amor Ríos de la Plata Vuelven y brillan Los corazones De tus orillas Ríos de la Plata Vuelven y brillan Los corazones De tus orillas Andan por los bares Juntando recuerdos Y en un tango añejo Se escuchó sangrar Unas piel nostalgias Un amor herido Un adiós perdido Entre dos aguas Brotan por los andavios De una casa nueva Vistas primaveras A un viejo resquemor Vienen con caldofe Repubos a lobe Se van por las venas De tus repicanos Ríos de la Plata Vuelven y brillan Los corazones De tus orillas Ríos de la Plata Río de la Plata Rá sea la valla ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la, ay!